¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a hacer la actividad número 7 de nuestro curso Computación Básica. Vamos a anexar un archivo con texto e imagen. Los mejor conocidos como biografías nos van a ser de mucha utilidad para tareas, para tareas de Word, para tareas de secundaria, incluso de universidad. ¿Ok? Profesor Luis Alberto nuevamente por acá con ustedes. Pues vamos a empezar. ¿Ok? Bueno, maximizamos nuestro documento. El archivo que vamos a utilizar para guardar estas biografías se llama WordPad. Entonces aquí abajo en nuestra barra de búsquedas, con teclear las dos primeras teclas, sale nuestra pantalla de captura, nuestro pergamino, ¿verdad? Nuestro pergamino llamado WordPad. No confundir con Word. Word no. Es WordPad. Le damos clic a WordPad. Nos presenta este documento. ¿Ok? Maximizamos nuestro Google. ¿Ok? Y pues bueno, en este caso recordemos, no confundir con Word. Estamos utilizando WordPad. ¿Ok? Bueno, continuamos la clase. Vamos a suponer que necesitemos Porfirio Díaz, ¿verdad? Porfirio Díaz, acá lo tenemos. Porfirio Díaz. Porfirio Díaz Wikipedia. ¿Ok? Señalamos, marcamos, seleccionamos. Marcamos. Le damos clic derecho. Copiar. Nótese que el clic derecho lo estoy dando dentro de lo seleccionado, dentro de esta marca azul. No tengo por qué salirme a los límites del documento y al momento de señalar o marcar, no marqué tablas, no marqué imágenes. ¿Ok? Bueno, clic derecho, copiar. Me voy a mi documento de WordPad. Con el clic derecho le vamos a dar pegar. ¿Ok? Aquí podemos quitar algunos espacios con la tecla de retroceso. Le damos clic entre lineado. Le damos con la tecla de retroceso. Le damos un Enter. Y nos vamos a nuestro Wikipedia. Ahora sí, Porfirio Díaz. Imágenes, ¿verdad? Imágenes. Porfirio de imágenes. Aquí tenemos ya la galería de imágenes. Le damos clic en cualquiera de ellas. Nos pasamos ahora sí para acá nosotros. Y bueno, ahora vamos a señalar una imagen. La que nos guste más, la que a ustedes les guste más. Aquí hay más imágenes. Por ejemplo, esta. ¿Ok? Clic derecho dentro de ella, dentro del corazón de dicha imagen. Copiar imagen. Ahora ya no es guardar imagen como anteriormente. Ahora es copiar imagen. Maximizamos nuestro documento de WordPad. Clic derecho. Pegar. Vean. Tenemos documento e imagen. ¿Sí? Vamos a posarnos para acá. Podemos enriquecer el texto. Vean. Podemos enriquecer el texto. Ya que estamos en WordPad. Lo marcamos. Podemos enriquecer el texto. Tomar una letra. Por ejemplo, vamos a poner BLMT. ¿Sí? Tamaño de 10. ¿Ok? Color de la fuente. Podemos escoger alguna roja. ¿Sí? Y pues bueno, vean. Ya hemos enriquecido el texto. Hemos enriquecido la biografía. Nos vamos a ir aquí arriba a la derecha. Donde dice archivo. Guardar como. Archivo. Guardar como. Documentos. Documentos. Y le ponemos. Biografía. Biografía. De Porfirio. Díaz. ¿Ok? Biografía de Porfirio Díaz. Va a quedar en formato. RTF. Documento de WordPad. ¿Sí? Recuerden. Documentos. Biografía de Porfirio Díaz. Guardar. Le decimos que sí. Bueno, yo ya tenía una biografía. Le decimos que sí. ¿Ok? Y pues bueno, cerramos. Con su propia X aquí arriba cerramos. Con su X. Ok. Volvemos a abrir WordPad. Aquí abajo. W. WordPad. WordPad. ¿Estamos de acuerdo? Maximizamos nuestro internet. Nos regresamos. Nos regresamos hasta el inicio. ¿Sí? Nos regresamos. Nos regresamos hasta la barra. Hasta el input box. Nuevamente. El cuadro de entrada. ¿Qué les parece si ahora buscamos, por ejemplo, canal de Panamá? Canal de Panamá. Enter. Lo podemos buscar de Wikipedia. Si no, hay muchos otros vínculos que nos llevan a canal de Panamá. ¿Ok? Le damos clic en canal de Panamá. Tenemos muchos otros vínculos. Recuerden algo muy importante. Primeramente, es Wikipedia. Pero si no es Wikipedia, tenemos demasiados vínculos que nos permiten a nosotros buscar la información que deseamos. ¿Ok? Regresamos, regresamos. Y aquí tenemos información del canal de Panamá. Vean. ¿Sí? Canal de Panamá. Sierraño Fiscal. Podemos marcar nada más esta parte del texto. ¿Sí? Quedamos que es clic derecho copiar. Nos vamos a nuestro WordPad. Clic derecho pegar. Ahí está nuestro texto. Lo podemos enriquecer de una vez. Vean. Lo marcamos. Podemos escogerle una letra de 16. Le podemos escoger que sea centrado. Le podemos poner que sea cualquiera de estas fuentes. ¿Ok? Damos una vez Enter. Nos regresamos a Internet. Aquí hay imágenes, vean. Aquí hay imágenes del canal de Panamá. Pero lo ideal es irnos a Google Imágenes. ¿Verdad? Canal de Panamá. Imágenes. Enter. ¿Ok? Canal de Panamá Imágenes. Aquí tenemos las imágenes del canal de Panamá. Yo me paso para acá para no estar estorbando. Clic derecho. Copiar imagen. Copiar imagen. Maximizamos nuestro documento de Pad. Clic derecho pegar. ¿Ok? Ya lo tenemos ahí. Archivo. Guardar como documentos. Documentos. Canal de Panamá. Guardar. ¿Ok? Cerrar con su propia X. ¿Sí? Y así podemos hacer mil biografías. Vamos a hacer una más para apoyar la práctica número 7. La actividad número 7 del curso computación básica. ¿Ok? Minimizamos. Quedamos que aquí es doble UO. WordPad. WordPad. ¿Ok? Maximizamos nuestro internet. ¿Qué deseamos buscar? ¿O a quién deseamos buscar? ¿Verdad? ¿Qué deseamos buscar? ¿O a quién deseamos buscar? ¿Qué les parece si ahora ponemos... Vamos a poner... Estado de Veracruz. Estado de Veracruz. Enter. Ups. Tenemos mucho, ¿verdad? Veracruz. Encyclopedia Libre. Wikipedia. Tomamos algo de texto. Clic derecho copiar. Nos vamos a nuestro documento. ¿Ok? Clic derecho pegar. Ahí está. Lo podemos adornar. Quitamos algunos interlineados que ya no nos sirven. Quitamos algunos interlineados que ya no nos sirven. Y vámonos a nuestro internet. ¿Verdad? Estado de Veracruz. Solo que ahora le ponemos imágenes. Sobran, ¿verdad? Sobran imágenes de nuestro estado de Veracruz. Le damos clic a la que ustedes quieran. Usted me manden. Señalamos una. Este. Pudiera ser esta imagen. Nos pasamos para acá. Clic derecho. Copiar imagen como. Nos vamos a nuestro documento de página. E introducimos la imagen. ¿Qué les parece? Recuerden. Ahorita estamos viendo texto e imagen dentro de un documento del tipo RTF. Que es WordPad. Recuerden. No confundir con el documento de Word. Word es un procesador de textos profesional. Que es motivo de nuestro siguiente curso. Ahorita es apoyo a la actividad número 7. Que es guardar biografías o imágenes. Es decir, texto con imagen. ¿Ok? Continuamos. Archivo. Archivo guardar como. Documentos. Documentos. Y le ponemos estado de Veracruz. Estado de Veracruz. ¿Ok? Guardar. Guardar. Cerramos. Vamos a hacer un ejercicio más. Nos vamos a nuestra barra de búsqueda. W. WordPad. Ay, nos quedamos que Word, ¿verdad? Yo ya mismo estoy confundiendo. Me quedamos que es W. WordPad. WordPad. ¿Ok? Abrimos nuestro internet. ¿De quién desean buscar texto e imágenes? Ustedes. Díganme de quién. De que ustedes gusten, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ponerle qué les parece. Si el bella, la bella, este, palacio. Palacio Nacional. Palacio Nacional. Enter. ¿Ok? Palacio Nacional. Enter. Nos metemos a la enciclopedia Wiki. Si no, miren, ella, este, de todas formas tiene más información. Pero aquí, miren, marcamos. Clic derecho copiar. Vámonos a nuestro WordPad. Clic derecho pegar. ¿Ok? Si quieren de una vez hacen algún usador. Nos quitan el interlineado con la tecla de suprimir. ¿Ok? Pueden poner la imagen aquí en medio también. Nos vamos acá. Palacio Nacional. Imágenes. Palacio Nacional. Imágenes. Enter. Y, pues, bueno, está majestuoso, ¿verdad? Creo que es uno de los más grandes y bellos del mundo, este Palacio Nacional que tenemos en México. Es uno de los más grandes y bellos del mundo. Clic derecho. Copiar imagen. ¿Cómo? Copiar imagen. ¿Cómo? Maximizamos nuestro WordPad. ¿Ok? Y vamos a darle clic derecho pegar. Y ahí está. Texto con imagen. Texto con imagen. ¿Ok? Y así se facilitan mucho las biografías, jóvenes. ¿Ok? Texto con imagen. Vamos a enriquecer el texto un poco. Vamos a ver cómo se hace esto. Vamos nosotros a marcar. Vamos a marcar el texto. Quedamos que aquí le escogemos un color. Por ejemplo, este púrpura. Por ejemplo, este púrpura. Un tamaño de letra, por ejemplo, 14. Un estilo de letra. Vamos a ponerle una nota gruesa, ¿verdad? Esta símbolo 7. No, esa no. Porque son símbolos. Vamos a pasar aquí. ¿Ok? Lo podemos entrar. Lo volvemos a marcar. Lo podemos entrar. Podemos hacer un poquito más chica la imagen. ¿Ok? La podemos entrar. Y bueno, guardar, ¿verdad? Archivo. Guardar como. Documentos. Documentos. Palacio Nacional. Palacio Nacional de México. ¿Ok? Guardar. Y cerrar. ¿Ok? Perfecto. Minimizar. No se les olvide. No se les olvide hacer la lista de biografías y o documentos con imagen y texto que pedí para la actividad número 7. Y enviar al correo del profesor. ¿Ok? Espero que este video les sirva de apoyo. Si no me equivoco, dicté 10 ejercicios. Son muy similares a este. Así se deben de hacer. Y pues bueno, like o dislike. Nos vemos en el siguiente documento. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.